Participamos de la asamblea anual de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, de la que seguimos siendo parte de uno de sus patas principales, que es el fideicomiso de tipo financiero para compra de materiales para energía renovable o sustentable o amigable con el ambiente, como se quiera llamar. Bueno, allí hubo un centenar de intendentes de 19 provincias. La red está integrada ya por más de 250 intendentes de todo el país, de diferentes vertientes políticas. Allí se converge en una suerte de pool de proyectos permanentemente. Y lo más importante, que lo dije los otros días desde allá a uno de los medios de prensa locales, que cuando uno va a estos espacios tiene que ir con los deberes hechos. Es decir, lo que planificó en la anterior asamblea para su ciudad lo tiene que llevar hecho y contar cómo se hizo y si hay alguna particularidad. De manera que en Belvila aprovechamos de comentar que ya terminamos de colocar 500 artefactos de LED comprados a través de dos fideicomisos en esta red. En el primero fue tan económico que compramos el doble de cantidad de lo propuesto. Y en el segundo, el 43% más, casi el doble a pesar del escenario inflacionario. De manera que el fideicomiso llevado adelante por esta red es mucho más ágil, eficaz y eficiente que algunas compras llevadas adelante por los estados. Y este dato lo doy como dato político y hago énfasis en esto, porque los procesos en los estados públicos se pueden mejorar y se pueden mejorar mucho. Así que como belvillenses contarles que se hizo la asamblea. No integramos el directorio porque seguimos en el fideicomiso y no corresponde integrar dos lugares a pesar de que nos lo propusieron, pues dejamos lugar a otras intendencias de otras latitudes de la Argentina. Pusimos en el panel o estuvimos participando en una mesa de trabajo sobre el programa de Euroclima Plus, que es la de eficientización de edificios públicos. Nosotros estamos dentro de un grupo de 32 municipios que estamos trabajando ya hace más de un año en este trabajo, en el cual hemos propuesto hacer eficiente el Palacio Municipal. Ya venimos trabajando en ese sentido y bueno, en ese mes de trabajo ya aproximadamente vamos a tener las auditorías ambientales en el Palacio Municipal y se avanza con un financiamiento, si Dios quiere, de la Unión Europea para llevar adelante ese proyecto. Y después agregarle la declaración sobre el clima de San Carlos de Bariloche, en la cual todos estos intendentes que nombró el Intendente Briner firmaron una declaración para que sea divulgada no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional. Recordemos que Argentina es uno de los países de América Latina o uno de los países del mundo, diría, que más municipios tiene enrolado en esta cuestión del cambio climático o el calentamiento global. Es una herramienta muy importante en la cual se participa, no solamente a nivel local ni nacional, sino también a nivel internacional, porque esa herramienta, la Red Argentina de Municipios, la ha logrado instalar en distintos lugares y ha ganado ya distintos premios o honores con respecto a ser una de las herramientas en América Latina que mejor funciona a los efectos de ya en lo inmediato empezar a traicionar financiamientos y fondos extranjeros de distintas instituciones y localidades del mundo en la cual están en el apoyo, en la mitigación del cambio climático al respecto para adquirir, porque no solamente uno con esto adquiere luminarias, adquiere tecnología, adquiere paneles solares o algo con respecto a la economía en sí directa, que es con la baja de precios, sino que uno también acá tiene calidad, consigue todos los elementos que se compra son de calidad porque adentro del fideicomiso hay un equipo técnico trabajando que el insumo que uno compra o el elemento que uno compra tiene garantía de calidad con las normas internacionales y técnicamente son las mejores que se compran no solamente en precios sino también en calidad.